Estamos de regreso gente con Panchito Ahí anda Panchito tiene manos de artesano Anda haciendo un tololoche gente Ya que el otro se rompió pero Anda arreglando un toloche verdad Panchito Ahí va dando la figura gente Ahí tenemos otro tololoche pero Panchito le gusta hacer tololoches Él hace tololoches y este Lo va a arreglar y va a quedar al 100 Para los videos verdad Panchito Ah claro Va a quedar al 100% para hacer los videos Así es gente Un saludito para toda la gente Panchito Saludito para toda la gente que nos da en las redes sociales Y en el servicio Estamos ahí en todas las plataformas Ya está gente cuídense mucho y vamos a estar de regreso Con canciones nuevas Bye